¡Gracias! Me alegro verlo, conocerlo. Aquí estamos. El amor de siempre. Un placer y créanme. Yo conozco a su hermano. ¿A quién? Monroy. ¿A quién? Mucho gusto. ¿Cómo está? Algún día lo voy a ver para saludarlo. ¿Y qué tal? ¿Qué ha hecho su vida? Bien, gracias a Dios. Licenciado de Psicología. Con mi esposa de una pizzería y otro par de mejecitos ahí. Gracias, señor. Gracias, señor. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Gracias. Gracias. Excelente trabajo, ministro. Salmón. Bien, lo mismo hanoperado. Vamos a empezar con el T thi. Algo organisations del T thi. Se quedó en la alcance. Pero no. No, 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 no. El tren tiene para estar sin錢 o el porno. Las leas y las pequeñas ruas cichas. Somos nuestras ventas de México. Gracias. Muchas gracias. Se parece que el patrón de patrón es para caído, se trata de la ciudad. Bueno, ¿dónde es ese patrón? Ahí está. No, no, no. Tóquense. 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 Listo. Tóquense. 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 Listo. Tóquense. Dec Gardista. Je me gustaba mucho. Esto. Gracias. Gracias. Gracias.